El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a investigar el misterio del hermano de Pocoyo.exe ¿Qué es lo que hace en Minecraft? ¿Por qué está aquí? ¿Acaso es tan malvado como Pocoyo.exe? Para averiguarlo quédate hasta el final del video Muy bien señores, Pillagers, estoy aquí para acabar con uno, ¡no puede ser! Ok, debo de aceptar trabajos que sean los que voy a morir Ok, miren, si peleo contra uno... ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Me empujan! Ok, de verdad debo dejar de aceptar trabajos en donde sé que voy a morir si no lo hago bien ¡No, no, no! ¡Tres corazones! ¡No, ok! ¡Cuatro corazones! ¡No! ¡Corre! ¡Me hago dos corazones y medio! ¡Me oculto aquí! ¡Medio corazón! ¡Corazón y medio, perdón! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo aparecía acá arriba? ¡Ah, bueno! Pues por mí mejor ¡Eh! ¡Oh, bueno! Pues desaparecieron los Pillagers también al parecer Bueno, pues voy a robarme su hierro, me robo su comida y sus manzanas de oro Las antorches también me vienen bien, perfecto Y yo me voy de aquí y si tuviera un encendedor prendería toda esta dinamita para que murieran Pero, miren, vámonos de aquí porque tenemos otra misión muy importante que atender Al parecer el hermano de Pocoyo apareció Pero no el hermano de cualquier Pocoyo Y eso es lo que me preocupa ¡Apareció el hermano de Pocoyo.exe! Así que vamos a intentar buscarlo Al parecer la aldea está para estos rumbos En teoría... ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué es ese? Tú no te pareces al hermano de Pocoyo, ¿eh? Pocoyo es de color azul, se parece un poco más a mí Pero tú eres de color gris feo Eso no es ese color, no me gusta, ¿no? Ok, bueno, supongo que desde aquí podré pelear tranquilamente Para acabar contigo, que me estás molestando ¡Ay, Dios mío! Es bastante duro de matar, ¿eh? Bastante fuerte, ¿lo tenemos aún así? ¡Ahí está! ¡Genial! Muy bien, me lo llevo Ok, bueno, pues esta debe ser la aldea que estoy buscando De verdad, la vi desde lejos Pero me pareció muy intrigante ir a ese barco flotante Si los ven en sus mundos de Minecraft No los investiguen, no vale la pena ¿Vieron cómo casi muero? Si no hubiera sido por ese lag que me regresó a la vida No estaríamos hablando en este momento Ok, bueno, pues ¿Quién me contrató? ¿Dónde están los aldeanos? Me dijeron que los encontraría a las afueras de las aldeas Bueno, de las aldeas no De la aldea, claramente Hola, ¿hay alguien aquí? Estoy buscando a unos aldeanos ¡Ey, magra! ¡Aquí a tu izquierda! ¡Sí, ciego! ¡Ven para acá! Ah, bueno, pues vamos para allá Creo que ya... Ya me dejaron muy en claro dónde estaban Hola, señores aldeanos ¿Ustedes son los que me contrataron para venir a investigar el nuevo misterio del hermano de Pocoyo? ¿Por qué pareces tan emocionado? Sí, te emocionas demasiado, eso no me gusta Parece ser que has hecho esto muchas veces antes No sé si eso es bueno o malo Bueno, a ver Yo resuelvo bastantes crímenes, eso es cierto Pero no tienen por qué ponerse tan agresivos conmigo ¿Por qué están tan hostiles? Definitivamente para la próxima que acepte un trabajo Tengo que poner cláusulas de que tienen que ser Gente con modales Que no me trata así de mal Increíble esto Ok, está cayendo la noche Eso significa que esto se va a poner bastante feo con los monstruos Muy bien, díganme, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para empezar No sé de qué estás hablando con modales y cosas de ese estilo Sí, te contratamos porque nuestra aldea ha estado teniendo ataques espectrales en los últimos días Ok, ataques espectrales ¿Y ustedes sospechan que es Pocoyo por alguna razón en particular? Ninguna razón en particular Solamente nos cae mal ese muñeco azul Bueno, a ver Yo también soy de color azul Y me contrataron, ¿no? Sí, pero en teoría tú eres bueno en tu trabajo Bueno, ¿algo más que debas saber? Puedes tomar las cosas del cofre Dijiste que no tenías absolutamente nada Aunque ahora que lo pienso Me parece detestable que un detective no tenga sus herramientas consigo Bueno, a ver Les explico Hace un par de días Me asaltaron Perdí mis cosas La verdad fue bastante feo Pero les agradezco que me dejen las cosas Muy bien Uy, tenemos cositas Espada Pico Un libro Manzana de oro Ay, comidita Esto se está poniendo interesante Muy bien, vamos a leer a ver qué dice el libro La casa de al lado parece sospechosa Claro ¿Y tenían que escribir esto en un libro? ¿No me lo podían decir en la cara? ¿Decirme que la casa de al lado parece sospechosa? Cállate, ya es tu trabajo Ay, qué agresividad, eh Parece que alguien amaneció de malas el día de hoy Ok Bueno, pues la casa de al lado vamos a intentar romper Supongo que para esto es el pico Está llena de barrote Ay, lo puse sin querer La casa de al lado realmente está llena de barrotes Como mi armadura De hierro Pero, ¿por qué tiene tantos barrotes esta casa? Bueno, vamos a investigar Estoy siendo muy tonto como detective Estoy yendo literalmente a atacar como si no hubiera un mañana A ver, de este lado hay ventanas No hay ventanas Por lo tanto no podemos ver que hay aquí adentro Sí, bueno Supongo que la solución es romper las barreras Porque no hay absolutamente ninguna ventana No puedo ver para adentro Así que tocará romper Ahora sí Toc, toc ¿Hay alguien aquí? No, no hay nadie Bueno, tocará ¡Oh! ¡Sí hay alguien! ¡Oh, my God! Estoy intentando hacer todo lo posible para descubrir si hay alguien Y aún así fallé Muy bien Un poco de comida no me vendría mal ¿Fantasma guardián? ¿Qué nombre tan extraño? Nunca me había enfrentado a un fantasma guardián Me he enfrentado a golems guardianes A monstruos guardianes Pero un fantasma guardián ¿Y por qué un fantasma guardián protegería una casa? Esto no tiene sentido Muy bien Supongo que vamos a entrar para descubrir que hay aquí adentro Un poquito de filetito de este lado Y tenemos... Eh... Bueno Dijeron que la casa de al lado parecía sospechosa Pero yo encuentro solamente antorchas y hornos ¡Oh! ¡Ya sé! Debajo de la cama Vamos a ver ¡Uh! Genial Debajo de la cama al parecer hay un cofre que tiene un casco y un mapa Aunque el casco me viene muy bien El mapa no tengo idea de para qué sea ¿Creen que deberíamos seguirlo? Y hablando de creencias Yo no creo si deberíamos seguirlo o no Ahora lo averiguaremos Pero lo que sí sé Y es un hecho Es que por Reyes Magos estoy regalando un saludo a todas las personas que comenten en este video Lo único que tienes que hacer para participar es compartir este video a 10 amigos tuyos Dejar tu like Suscribirte con la campanita Y comentar el país desde el que nos ves Y también si quieres comentar quién es tu youtuber favorito y soy yo A lo mejor te da puntos extra, eh Tienes que ver este video hasta el final para ver si es que fuiste uno de los 5 afortunados en participar Como este gran afortunado que está apareciendo en pantalla Irán apareciendo el resto de los saludados a lo largo del video Así que quédense a verlo Muy bien, tenemos el mapa No sé si debamos seguirlo o no En la casa de allá Bueno, en la casa que acabamos de investigar Claramente no hay ningún cofre que nos diga qué hay que hacer con esto Solamente el libro que encontramos aquí Que nos dieron los aldeanos que dicen que la casa parece sospechosa Seguimos aquí, eh Te estamos escuchando Ya sé que me están escuchando Bueno, uno no puede decir nada ahora Ok ¿Este libro de qué es? ¡Oh my god! ¿Este libro estaba en acaso en el fantasma guardián? ¡Eh, Creeper! Genial ¿Este libro estaba en el fantasma guardián que maté? Creo que tal vez sí debía... Bueno, vamos a leerlo Vamos a ver qué es lo que dice Pepito y Pocoyo eran inseparables Hasta que un día Pepito desapareció misteriosamente Mientras exploraba una mira abandonada Pocoyo buscó incansablemente a su hermano Pero nunca encontró rastro de él En la cueva, Pepito encontró un artefacto maligno que lo consumió lentamente Transformándolo en una sombra de lo que una vez fue Pepito, junto a las sombras, viene de noche para acechar a los aldeanos Atormentándolos Quizás su tumba sea la respuesta para detener su acecho Oh my god, tenemos mucha información dentro de este libro Al parecer nos dice que Pepito era el nombre del hermano de Pocoyo Y que de noche viene Se perdió en una mina, un objeto lo consumió y lo hizo malvado Y de noche viene a atacar a los aldeanos También dice que tal vez su tumba sea el secreto para detener con esta miseria Bueno, vamos a averiguarlo En el mapa, que creo yo debemos de seguir Aparece un punto negro marcado ¿Se dan cuenta? Vamos a acercarnos hacia él Y bueno, parece ser que es este pequeño iglú Oh, miren, hay otro fantasma guardián Son dos iguales Ok, muy bien Pues tocará acabar con él entonces Genial Oh, miren, este tiene armadura ¡Ah, la araña! ¡Cuidado con la araña! La tenemos, genial Un poquito de comida Perfecto Y tenemos botas Ya prácticamente tenemos la armadura completa Genial Aunque este fantasma guardián no soltó ningún libro Solamente soltó la armadura Pero aquí hay un cofre Así que vamos a ver si hay algo de información acerca de Pepito Al hermano de Pocoyo Tenemos una pechera Genial Aunque pechera ya tengo Así que voy a dejar esto, esto Y creo que esto también ¡Oh, tengo un tótem! Genial Me lo pondré en la siguiente mano Así si me matan podré revivir Entonces dentro de este cofre tenemos un libro Vamos a leerlo Se ve bastante interesante No saques la carne del horno A ver No sé quién habrá hecho este libro Pero definitivamente no me conoce Si a mí me dicen que no haga algo Yo voy y lo hago ¡Sí, señor! ¡Oh! Se abrió un pistón Ok Más bien aquí debió haber dicho Abre Bueno, saca la carne del horno Tal vez así nunca hubiera descubierto este pasadizo secreto Qué tonto es quien sea que intentó esconder este pasadizo Cualquier hubiera quitado la carne del horno Pero bueno Al parecer en este pequeño iglú Encontramos un fantasma guardián Y aparte manchas de sangre Miren Hay sangre de este lado Pegado al hielo En el piso No sé qué habrá pasado aquí No hay rastros de un cuerpo Pero Para eso está el detective Maga aquí Muy bien Vamos a entrar entonces ¡Uy! ¡Genial! Un slime Ni siquiera me había dado cuenta que había un slime aquí adentro ¡Ah! ¡Tenemos brujas! ¿Brujas guardián? ¿Qué es esto? Ok Bueno, vamos a acabar con ellas No pasa nada Somos detectives y acabamos con brujas cuando es necesario ¡Sí que sí! Somos los cazadores de brujas Si es que así se necesita para el video Tenemos también botellas de cristal Tres de ellas Y al parecer parece ser una guarida secreta Justamente debajo del fantasma guardián ¿Será que estamos dentro de una cueva Donde estará el hermano de Pocoyo? ¿Cómo se llama el hermano de Pocoyo? Pepito se llama el hermano de Pocoyo ¡Qué nombre tan raro! Me gusta Pepito, 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 Pepito Suena raro Ok En un cofre tenemos muchas manzanas de oro Las cuales me llevaré Otro libro Y en otro cofre tenemos más manzanas de oro Y un pico con eficiencia El cual creo que dejaré Prefiero quedarme con mi pico de hierro Muy bien ¡Hay que leer el libro! Uno de los calderos será la clave para seguir avanzando Ok Supongo que se refiere a que si abrimos Bueno, más bien Si extraemos agua de uno de los calderos Estos activarán un sistema de redstone Que abrirá una compueta secreta Justamente como lo hizo arriba el filete Ok Entonces ¿Será izquierda o derecha? Solamente tenemos tres intentos Vamos a probar A ver Sí, miren Esta trampilla está aquí Pero no abre absolutamente nada Está vacío del otro lado Debe haber un sistema de redstone oculto justo detrás Esta no es Esta no es Esta tampoco es ¡No puede ser! Ok A ver Si dejo el agua de este lado Y tomo aquí No, tampoco Entonces será la del lado derecho ¡Ahí está! Teníamos que tomar las tres Y si lo vuelvo ¡Oh my god! Esto me encanta Buen sistema de redstone ¿Eh? Ingenioso De verdad fue un ingeniero El que hizo este sistema de redstone Mis respetos Ok Bueno Pues Vamos a pasar por debajo de la trampilla ¿Y qué es esto? Una Dos Tres ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Muchos guardianes! ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Qué carajo? Ok 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 Una manzana de oro Entonces ¡No puede ser! ¡Van a acabar conmigo! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Manzana de oro! ¡Van a acabar conmigo! Ok Vamos a acabar con este ¡Quería la manzana de oro! ¡Me dio la manzana de oro! ¿Y este? ¿Me va a dar algo? ¡Dos manzanas de oro! ¡Perfecto! Ok Voy a comer un poquito de carne Al menos me Volvieron a dar las manzanas Bueno no Si gasté muchas manzanas de oro Demasiadas diría yo Fueron bastantes Para simplemente Un pasadizo secreto Ahora ¿Por qué habrá estos espectros Aquí detrás? Ya peleamos contra brujas Esto parece ser Supongo que esta es la cueva Donde se perdió el hermano de Pocoyo ¿No creen? Es bastante extraña Está subterránea Hay espectros raros No lo sé Ahora Esto parece un juego Parece como si él me estuviera guiando Hacia su tumba Esto es muy extraño Aquí hay un cartel que dice Accede por la lava Pero ¿Tengo que subir? ¿O tengo que bajar? Ok Vamos a intentar bajando ¡Oh sí! ¡Hay agua! ¡Baja! ¡No, no, no! ¡No puedo bajar! ¿Por qué no bajo? ¿Por qué no bajo? Es imposible bajar Es imposible bajar chicos Ok Bueno Una manzana de oro Y bajamos ¡Baja, baja, baja! ¡Corre! Ahí está Dios mío Ok A nuestra izquierda tenemos el monstruo A A nuestra derecha el monstruo B Quiero que comenten aquí abajo en los comentarios Contra qué monstruo quieren que nos enfrentemos primero Comenten 3 2 1 Ok Bueno Debido a que este es mi video y no puedo esperar a que comentes Voy a ir primero por este No sé si es el A o el B Pero vamos acá Ay Dios mío Estoy enfermo todavía Muy bien Vamos a pelear primero contra el golem Ahí está Lo tenemos Genial Una manzana de oro Come, 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 maga, come Perfecto Vamos contra el fantasma guardián ahora Genial Lo tenemos Sí, 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 sí Sí, señor Y me llevo la manzana de oro Muy bien Entonces ahora vamos a ir contra el otro monstruo El monstruo al otro lado de la cueva Al lado derecho Oh, un cofre Oh, manzanas de oro Genial Y libros encantados Oh, miren Tercer código ¿Qué es esto? ¿Será que habrá más cofres acá? Aquí hay otro Segundo código Oh, parece ser que nos están dando un código Ok Entonces dentro de esta habitación debería de haber un código Ah, miren Hay una espada Pero solamente tiene irrompibilidad Aunque eso sí Nos dieron más manzanas de oro Eso está increíble Tenemos primer código Segundo y tercero ¿Nos faltaría algo más? No lo sé, chicos No sé para qué sean estos códigos Oh, va a ser para esta puerta Claro Ahora, estas puertas pueden tener códigos infinitos Eso es un problema Porque puedo seguir recolectando cada vez más y más códigos Aunque Oh, más manzanas de oro Genial Y aquí tenemos el cuarto código Muy bien Voy a comer un poquito de bistec Me lo como Y tenemos ya cuatro códigos A ver, vamos a ver cuál es el primero El primero es dos El segundo es cero El tercero es dos Y el tercero es cuatro Entonces es dos, dos, cero, dos, cuatro Algo así No, no es el código Chicos, por favor, ayúdenme Necesito que comenten cuál es el código Voy a volver a repetir la secuencia Dos, cero, dos, cuatro Ok Dos, cuatro, cero, dos, cuatro Ahí está No, no es ese Por favor, comenten aquí abajo cuál es la secuencia Oh, miren Allá hay un suscriptor que ya lo hizo Gracias Es dos mil veinticuatro Claro Cómo no me di cuenta antes Y dentro, al parecer, hay una habitación Con una armadura de diamante Me voy a quitar la de hierro Ya necesitaba una armadura de diamante La verdad, la de hierro No me era suficiente Para nada Me estaban acabando todos los monstruos Casi me matan varias veces Un poco de comida Como debe de ser Y a adentrarnos en la aventura Ok ¿Qué encontraremos aquí abajo? ¡Ah! ¿Zopis? ¿Qué es esto? ¿Será que aquí tengo que llegar? No, dudo que aquí sea, ¿no? Oh, miren Aquí abajo hay una luz Uy, parece ser el nether Ok Vamos a ir con cuidado entonces ¡Hay una araña! Cuidado Vamos a acabar con ella Acaba con la araña, maga La tenemos ¡Ah! ¡Me hace mucho daño! No, la verdad no Con la armadura de diamante Ya ni siquiera siento el daño Pero Tengo otra manzana de oro ¡Genial! Ok Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí en el nether? ¿Por qué estoy en el nether? ¿Qué es esto? ¡Oh, miren! Un esqueleto bajó solamente para matarme Bueno Te tengo una mala noticia Yo te voy a matar a ti Muy bien Otro zombie común y corriente Tú tienes que irte ¿Y dónde estará Pepito? El hermano de Focoyo ¿Será que está aquí cerca? Ok ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Cuidado con el zombie! ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Ay! Casi me avienta la lava Y aquí hay un golem de ladrillos del nether ¿Qué golem tan extraño? ¿No creen? Vamos a acabar con él entonces ¿Será que es contra la lava? O sea, si lo avienta la lava ¿Morirá o no? Pues no lo sé Pero me dio otra manzana de oro ¡Genial! Vamos a comer otro bistec Y dentro de este cofre Tenemos absolutamente nada Ok De este lado al parecer No hay más por dónde ir Al parecer Tenemos que ir hacia donde estaba Este golem de ladrillos del nether Que es este camino de lava Ok Bueno Vamos a tener que brincar Brincamos Uno Dos Corre maga Tres Uy Dios mío Si voy tan rápido Tal vez no logre cruzar Tengo que ir un poco más lento Pero seguro Genial Perfecto Ahora otro salto Muy bien Apretado Pero lo tenemos ¡Ah! ¡Otro fantasma! ¡Fantasma guardián! Es fantasma guardián Y fantasma guardián gigante ¡Son tres fantasmas guardianes! Ok ¿Qué es esto? ¿Por qué tres fantasmas guardianes Me están atacando? Si me pongo aquí ¿Será que no me atacan? ¡No! ¡Me atacan y me mandan! ¡Hijo de fruta! ¡Me mandó la lava! ¡Oh! Pero miren Yo también lo mandé a la lava Perfecto Manzana de oro Tú no tienes manzana de oro Tonto ¡Ah! ¡Me volví a caer! Pero ustedes no tienen manzanas de oro No sean tontos ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Se quemó otra manzana de oro! Me dio una manzana de oro Y se quemó Ok Voy a comerme otra manzana de oro Perfecto Ya no se acerca Este es más listo que el otro El otro murió en la lava Y quemó su manzana de oro Fue muy listo Pero este Este no Este no me quiere dar su manzana de oro ¿O sí? ¿Será que no? Este me está quemado Este es inteligente No se avienta la lava a lo tonto ¿Eh? Con este hay que tener cuidado Porque estos son los listos ¡Uy! Casi me mata Ok Te lo tenemos Manzana de oro Vamos a acabar con este fantasma Guardián gigante también ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡No! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Corre paga! Manzana de oro Ok Nos cubrimos con este columna Y salimos al ataque ¡Sí señor! Lo tenemos Y ahí está Muy bien En este cofre tenemos Cuatro ¡Oh! Tres diamantes ¡Y un tótem! Este tótem me lo quedo Y tenemos un libro Inserta y acciona la palanca Para continuar Recuerda llevar el tótem contigo Ok Pues me llevaré el tótem Eh ¿Será que aquí hay una palanca? Aquí está la palanca ¿Y dónde tengo que insertar la palanca? ¿En esta puerta? Ok Pues vamos a abrirla Ok Un pasadizo Largo Largo Hay que ir con mucho cuidado ¿Habrá algún monstruo acaso? ¡Oh por Dios chicos! ¿Qué es esto? ¿Es un puente de cabezas? ¡Son jugadores de Minecraft que han muerto! ¡Pobrecitos! ¿Qué tantos jugadores de Minecraft han intentado llegar hasta el hermano de Pocoyo? Son demasiados los que lo han intentado ¡Pero solo uno lo logrará! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué timing! Así hace parecer que yo no soy el que lo logrará ¿Eh? Pero sí Voy a ser yo Voy a cubrirme la lava un poco Es una retirada táctica ¿Eh? ¿Y ustedes dos qué hacen ahí flotando en las cabezas? Viéndome Venga Caigan a la lava también Caíganse Perfecto Bueno Tocará comer un poquito de manzanas de oro Ya que Bueno Perdí las manzanas de oro que ellos me iban a dar Pero no pasa nada Con el tal de que murieran Me prefiero perder esas dos manzanas de oro Ahora ¿Cómo voy a hacer para llegar hasta allá? Salto Perfecto Manzana de oro Y... No No tengo nada más para llegar ¡Pero salto! ¡Tengo fe! ¡Eso es todo lo que tengo! ¡Muy bien! Aquí hay un cubo de magma Que si le quitan la M Se llamaría cubo de maga ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué chistoso soy! ¡Ah! Soy increíble Lo sé Yo también me amo Chicos No hace falta que ustedes me amen Aunque si me quieren amar está bien Pero yo me amo lo suficiente Créanme ¡Oh my god! ¡Venga desde lejos! Ok Sé que no me ama definitivamente Este cubo de magma No me ama Así que tendré que entrar a la lava Para pelear contra él Tal vez Tal vez ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Genial! ¡Persona de oro! ¡Corre maga! ¡Estoy muriendo! ¡Corre! 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 Y sal Tenemos que salir Tenemos que salir de aquí ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! Ahora ¿Qué hay aquí? Sube por el agua Y dos flechas Estas me las llevo Me las voy a robar Disculpenme Pero ¿Quién deja unas flechas de oro A plena luz del día? Y enfrente de un latinoamericano Óyeme Óyeme ¿No? Muy bien Pues tocará subir por aquí Subimos ¡Oh my god! Está muy larga la subida ¿Qué es esto? Vamos a subir hasta el cielo A ver a papá Dios ¡Ah! ¿Qué es esto? Cada vez que creo que ya me deshice de ellos Salen cada vez más Parecen ratas saliendo de coladeras Es como si los conejos se reprodujeran Y se reprodujeran con fantasmas guardianes Porque son demasiados Se reproducen como conejos ¿Cómo es que son tantos? Vamos a intentar acabar con ellos Oigan Me he dado cuenta Ninguno de ellos ha hablado ¿Verdad? O sea Con todos los monstruos Y los aldeanos incluso hablan Pero estos por alguna razón no ¿Será que acaso Les cortaron la lengua al ratón? O tal vez firmaron un contrato De confidencialidad En donde si hablan Los demandan Y se los llevan a la cárcel Pero bueno No pasa nada Porque yo Me los voy a llevar a la tumba Dios mío Qué buena frase Hay que enmarcar esa frase Muy bien Perfecto Acabamos con estos ¡No! ¡No! Ok Me van a matar Me van a matar Tengo que comer otra manzana de oro Es que son increíblemente fuertes ¿Cómo es que son tan fuertes? Yo simplemente no lo entiendo Definitivamente no entiendo Cómo es que son tan fuertes Pero no pasa nada ¿Saben por qué? Porque vamos a acabar con ellos Los tengo ¡No! ¡Cuidado con el zombi! ¿Cómo el zombi tiene una espada? O sea A mí ya se me va a acabar Mi espada de hierro Y el zombi tiene espada de hierro Ok Bueno pues Tocará pelear con cada vez más monstruos ¿Eh? Dios mío Ay, ay, ay Si no fuera suficiente con los fantasmas guardianes que se reproducen como conejos Gustales también Los zombis y las brujas se reproducen como conejos ¡Muere tú! Bruja tonta Ah, perdón Ok Salimos y al parecer aquí Miren, hay como algo azul aquí Eh, tenemos unos cuantos cuerpos Y hay sangre Aquí ya se pep... ¡Oh! Aquí murió Pepito Oh, por Dios No me lo puedo creer Aquí murió el hermano de Pocoyo Y aquí hay un atril con un libro Vamos a leer que dice Puse el pico para abrir la tumba Y arroja el tótem Para que Pepito descanse en paz Y deje de atormentar a la aldea ¡Claro! Entonces El hermano de Pocoyo está atormentando a la aldea Porque no puede descansar en paz Eso tiene sentido Ok Vamos a abrir la tumba Y vamos a tirar el tótem ¿Y el tótem, chicos? Perdí el tótem No tengo el tótem conmigo ¡Oh, oh! Eh, ahí está el hermano de Pocoyo Estoy viendo su alma, literalmente Pero no tengo el tótem Chicos Perdí el tótem ¡Perdí el tótem! Pero si no tenía el inventario ¡Es un segundo! ¡No tenía hace un segundo en el inventario! ¡No puede ser! No, no, no está aquí No está aquí Lo tengo que encontrar Por favor, no me digas que perdí el tótem Si no, yo lo voy a hacer un segundo en mi inventario No me hagan esto No me hagan esto, por favor ¿Dónde está el tótem? Me lo robaron, ¿no? No lo metí yo en la tumba ¡No, no está en la tumba! ¿Por qué no está el tótem conmigo? Ok Ok, no está aquí atrás ¡No, perdí el tótem! Mira, Pepito No tengo el tótem Pero tengo una manzana de oro para ti ¡Ah! ¡Sopi, hijo de fruta! ¡Muere! Ahí está Lo tengo ¡No! ¡Viene otro allá! Ok, bien ¡Den tu manzana de oro! ¡Corre, vaga! Ok, chicos Espero les haya gustado Me va a matar esa cosa Si no huyo de aquí Tengo que correr hacia la aldea y esconderme No olviden dejar su like Y recuerden, chicos Que hay videos increíbles En mi canal secundario Así que denle clic a la pantalla final Y vayan a verlos ¡Les van a encantar! Literalmente me quedo pobre Haciendo esos videos Vayan a verlos Pobre, pobre, ¿eh? Me gasto todo mi dinero De verdad Vayan a verlos ¡Bye, bye!